sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha reunida. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. ¡Gracias!